Esta rola se la vamos a dedicar a la pequeña niña Mahola Nava, allá en el cielo, toda la familia Nava Coaxi, que Dios nos la tenga en santísima gloria. Un himno a todos los angelitos que están allá con nuestro Dios Padre Todo-Moderoso, la ardilla panzona. Para la pequeña Paola Nava Coaxi, allá en el cielo, ¡vamos! ¡Vamos Johnny! ¡Soy! ¡Sabroso! Esta noche para el Pista, para ti, yo quiero a Vozovex, un saludo con la voz de artilla. ¡Panzona! Entre luces y bocinas, canalito el lobo de las botines mexicanas, aquí en tu cabina. Quiero llorar, como dice, porque no es nada. La pequeña Paola Nava Coaxi, allá en el cielo, está en llamar. Roberto Llora Tancarrera, el famoso Roberto, chévere, que chévere, que chévere, ¿con quién? El, el, el papi, papi chul. Ya nos acompañe mi compadre, el famoso de XRX TV. ¿O no te ve? El placer, como dice, la luz no vio más. Los niños en la calle, para los Riders, siempre fue mi chulo. El placer, con ternura, y gran amor. Si no tenemos papá, ya el famoso, vale, Lupita. Buenas noches, la única presente, y el famoso papás. Y en mis brazos, la famosa Lorena. ¡Oye, como dice, el famoso! Ruchi, oye. Guadalini, Diego, tuercas. Eddie Loco, pa' que eres siempre, ¿con quién? El, el, el papi, papi chul. ¿Qué chul, 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 chul? Quiero llorar. ¡Amenes con la voz de ardilla! Este noche, pal, pepino. Toda la familia, chilepa, chul, 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 chul. ¿Qué chul, 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 Con ternura y gran amor Mi compadre de exerceme Y en mis brazos un pie todo Un tema Un exitazo Un exitazo Y el pequeño Raulito Yo soy Cancelero de Coraça ¿Cómo dicen? Ya llegaron los cosetinos de Mabichuli Llegaron todos, todos los carabitos locos Muy locos La familia me quedan locos presentes Mi lágrima subió su tierno corazón Y en mí solo quedó un menor de dolor Venga, Rimo, Sabor La tele para mi compadre Video filmaciones Dexter TV Que siempre nos bebe con padre Es el TV presente Dedicado para Jonathan Carrera Y la pequeña Paola Nava Camila Cuachi Tengo mucho cariño ¿Cómo dices? Se va Carrusel 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 Carrusel